El Granada con Víctor Díaz, su capitán, a la cabeza. Granadino está saltando al terreno de juego, Ricardo Sierra lo saca. Que adapte un poco el dibujo, que sea capaz el equipo, Koeman, bueno, hacer lo mismo, intentar igualar en ciertas zonas del... Campeonato, juega la pelota al Barcelona, toca... Eláis Moriba, recibe de cara Jordi Alba, tiras efectivamente. Con la pelota, el Granada, tejido falta favorable, le vuelve para el francés, va a poner la entrada para Jordi Alba, algo largo ese valor. Juega por el centro para Eláis Moriba, que maniobra de Eláis, por parte de Leo Messi. Pero no descartaba. Jordi Alba, Jordi en el costado del área, miró hacia atrás, buscó el centro y el gesto de asentimiento, metiendo el cuerpo, jodiendo la pelota de Tecky, recibiendo falta. Aguanta las líneas en la banda, Sergio Roberto, balón por dentro, Frenkie Dejo, la dejada de Griezmann, Frenkie Dejo... De el Barcelona. Sí, aceleró la acción. Suelta parece Jordi Alba, va a golpear el balón, saque... En tres pases ahí rápidamente en esa conexión por derecha. Leo Messi, que es el que juega, va a poner el centro, lo hace con vuelo. El Barcelona, en el arreón de los últimos minutos, remonta... La entrada al contacto cuando hay opciones de robo, como ahora, y se vaga Leo Messi, busca la entrada de Antoine Griezmann, va a llegar a ver con ventaja para llegar a la pelota. El balón al punto... La línea de cinco tan exagerada y luego también... Ángel Herrera, apertura de Sergio Roberto, viene Antoine Griezmann que se mueve por todos los lados, y ahí... Vamos a la acción, llega a meterla, lo intenta Leo Messi, balón al segundo palo, balón ante la emboscada de los jugadores del Granada, Roberto... Tiene más instrucciones que esta, ¿no? Tener que llorar pique... Arriba, atención, que le quieren hacer falta... Yo creo que se la han hecho, pero... De espaldas, aparece Antoine Griezmann, frontal del área, disparo... Atrapado, sin demasiadas dificultades, por... Atrajo ahí... Buen balón de Sergio Busquets para Leo Granada, pelean a Roberto Soldado, que él mismo sabe... El gesto del... Hacia adentro para el envío de Ángel Herrera, ha ganado la posición... Especivos para asustar... Leo Messi, Sergio Busquets, Leo Messi desde atrás arranca el argentino, mete la pelota en cortito... No hay desorganización ninguna, buena maniobra de Antoine, la juega para Leo... Tres jugadores, Carlos, muy beneficiados, definir con violencia para lo alejado, ¿no? No ha hecho falta ni controlar, ¿no? Porque el balón era contemporizado... Aquí vemos el control extraordinario de Griezmann, ¿eh? El control es extraordinario. Un equipo tan organizado como se estaba mostrando el Granada, es después de... Antoine, y luego ya una vez controla, está fijándose en Messi, ¿eh? Porque sabe que llegan... Es la previa, el equipo de los de arriba que tiene la sensación de... Ya desde que Sergio engancha con Leo en... Vigésimo sexto gol de Leo Messi en el... Después recupera el balón, que parece que aquí puedes atacar en transición... Viene el Granada, pero viene Leo Messi, Messi tirando la diagonal, va a buscar el disparo... Ahí va a buscar la diagonal, el balón suelto, y Lais otra vez, Messi, no... Ubicarlo y en esta posición entre líneas... Leo Messi por el centro, Leo Messi... Arranca Leo Messi, atrayendo al cuerpo el golpe... Ahí con el jugador en corto, Leo Messi ha tocado la pelota, Sergi Roberto la pone... Roberto, estaba solo machis para tapar un posible cierre... La duerme Leo Messi, ataca Leo Messi, mano a mano... Saque de esquina para él... ¿Qué hacía adelante? Pues es tan rápido... La saca con el ataque hermano enganchado... Y cómo es capaz de, a pesar de que se le quede... Garza golpea la pelota, Anto Andrisma no hace el punto de penalti... El cabezazo... Con el hombro... Sí, 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 sí... Prácticamente solo lo van a ver ahí... Y su remate... Jugando para Leo Messi, la picada puede llegar Leo Messi, la pone... Nones... Que no consigue hacerlo... Ahí... Casi, casi al segundo de la cita... Jordi Alba que hace el esfuerzo, Roberto Soldado dentro del área, la va a poner... Cortar por delante, cruzar por delante Jordi Alba... Luego la acción de Soldado para no perder en ningún momento velocidad... León devuelve para Leo, Leo intenta por dentro... Chossi buscando la diagonal, la entrada para... Jordi Alba que viene de cara, Leo Messi buscando la entrada de Jordi Alba... Alain... Que de John juega para Leo Messi, aparece León Moriba, prepara el golpeo desde atrás... Paseo ese gol que ha conseguido el argentino en estos primeros 45 minutos... No han logrado ni siquiera inquietar a Teres Tekkena... A León Moriba, perdón... Y luego el control... El valor de balón, pero Fulquier no cierra, no cierra el espacio... Y misma repetición del error del... No, Roberto Soldado, la quiere jugar arriba del gran... Con él, Sergi Roberto, metiendo el pase al corazón del área, quería llegar... Aquel momento con el 3-2 del Getafe, donde no acabo de cerrar... En Griezmann la devuelve Messi, intenta ir... Espacios perfectos, como se ha ido soldado... Ahí, ataque... De Jong y el centro a Sergi Roberto... Aguanta la pelota, buscando a Leo Messi, el balón le llega al francés, nuevamente... Pelé... Para Jordi Alba, que quiere asociarse sobre Frenkie de Jong... Se le quita la pelota atrás, intenta... Balones para Frenkie de Jong, la llegada... Superar líneas, y a partir de allí se activa, ¿no? El ataque del... Se ha creado peligro, ha sido... Sí, por el primer pase de Busquets... Espectacular para Frenkie de Jong, le llega algo lento a Frenkie de Jong, ataca... Mediocampista, la llegada de Sergi Roberto por el costado... Sergi Roberto... Tirar la de buena al Sergi Roberto, que se la pone perfecta... ¡Oh, no llega! Antoine Griezmann aprovecha el espacio generado por Leo Messi... Toca... La saca para Busquets, Busquets devuelve... Aparece para llegársela... Tan rigurosos como en la primera parte, donde era... Esta puede abrir para Sergi Roberto, va a buscar un balón interior... La equipo de Diego Martínez... Antoine Griezmann no consiga, que le acaba de liar... El balón para él... Mismo, y luego el pase le viene a los pies a mí... Ningún peligro, quieres anticipar, gira muy bien el balón... El error, yo creo, es que quiere parar el balón en lugar de despejar... La capacidad para hacer esto, ¿no? Ha filtrado un balón magnífico... Está contundente... Darwin Machis ha aprovechado el envío de Luis Suárez... Celebración por todo lo alto en el banquillo del Granada, con Darwin Machis... Está protestando Ronald, ¿no, Ricardo? Sí, y... ¡No, roja! Comentamos, ahí está Antoine Griezmann, jugando para Jordi Alba... Ataca la pelota y la ismoriba... ...matar el partido y luego acabar su... Frontal del área, Leo Messi, apertura para Jordi Alba... Levantó la bandera en línea y vemos a... Sí, Antoine Griezmann, la pared, doble, llega Leo Messi, frontal... Lota Sergio Busquets... Va a entrar Pedri... En el costado, Leo Messi, atacan 3 para 3, sigue Leo Messi, se va... No de juego creo que es Germán... Germán, sí, en ese último... Pedri... Recibe Jordi Alba, buscando el corte de Frenkie de Jong... Cae a Dembélé... Dembélé que tiene la pierna izquierda... ...de temporarse el partido... Dembélé hacia la línea de fondo... Saca... Golpear la pelota de Dembélé, lo hace largo... Segundo palo al costado... Palón al centro... ¡Gol! Este solo, así que mala defensa del área por parte del Barça... Molina está en situación de remate, claro, prácticamente en el área pequeña... ...completo, Adrián tiene muchísimo tiempo para pensar dónde... Molina está más... Jorge Molina... A todo esto me dio cambios, ¿eh? El Celi... Sí, aquí vemos que la defensa de área, pues, no es nada... No, ante la desesperación absoluta de los... Pero que centro y que remate...